Chicos, tenéis que hacer una cosa muy importante, ir todos a la descripción y clicar en el link que os sale, os saldrá esto en pantalla, ¿qué es esto? Esto es Notified, con esto os llegarán todas las notificaciones de los vídeos, no fallará ni una vez, os va a llegar todo y os saldrá esto en pantalla, simplemente tenéis que darle a permitir que Notified os mande notificaciones, tenéis que hacer clic en notificame y veréis que en rojo ya sale la campanita y ¿qué más? Ya está, aceptáis y ya está, os llegará todo. Así que chicos, muy importante, haced eso desde vuestro dispositivo móvil, desde vuestra tablet o desde vuestro ordenador o desde todos los sitios de donde queráis recibir las notificaciones del título que hacéis sus vídeos de YouTube. Muy buenas a todos, aquí estamos chicos en Roblos en Final Stand y hoy chicos es un capítulo, es un día especial porque recluto nuevos Saiyans, hoy tendremos a Dani Palitos y al maestro, por primera vez el maestro aquí se ha convertido en un Saiyan, ha nacido como Saiyan y lo pongo a entrenar. Quiero que veáis el vídeo entero de verdad para que me digáis que tal lo veis, si lo veis con habilidad, lo veis un poco flojo, que tal veis como entrena, ¿vale? Porque el objetivo es subirlo, hacerlo poderoso y chicos, sin más dilación ya sabéis, seguid en Notified, activadlo para que os llegue todo y nos vemos en el vídeo. ¡Dentro vídeo! Bueno, a ver, discípulos, aquí presente Dani Palitos. Eh, presente. Pato. Presente. Maestro. Dímelo. Precioso. Yo, yo soy preciosísimo. Ya se la ha creído, por cierto, te pasa algo en la piel, tío. Sí, que soy muy sexy. Ha tomado demasiado sol. Sí, en el pelo también. A ver, compañeros, venid aquí, venid aquí, venid aquí. A Dani Palitos hace mucho tiempo, señor maestro, ya le enseñé lo básico. Ahora lo vas a aprender tú, ¿vale? Oh, dímelo. Has hablado con aquella mujer de allí y te ha dicho algo, ¿verdad? Sí, me ha dicho cosas sexys. Ven aquí. Voy. ¿Cuántos enemigos tienes que cargarte que te saldrá a la derecha? A la derecha. Sí. Tú, Palitos, ven aquí. Dígame. Aquí. Ahí. Me ha llamado esa serpiente de ahí. Que tienes que confirmar que él haga bien los primeros pasos para ver que tú también le sabes corregir. A ver, maestro, a la derecha o a la izquierda. A la izquierda lo pone. ¿Cuántos tienes que cargar? A la izquierda. Sí. Misión actual, pone. Sí. No, lo que es el número. Dime el número directamente. Que no hay ningún número, compañero. Pone que te cargue serpientes o número de serpientes, ¿no? No, me pone misión actual y un cuadradito con un círculo dentro. Pero no has pillado la misión de las serpientes de allí. Claro, si lo he hecho delante tuya, compañero. Pero dale a que sí a cogerla. Este es tototu. Dani, este es ahí. Ha salido un poco broly, ¿no? Hay algunas serpientes por aquí y ya está. Claro, pues tienes que darle luego a que sí. Ah, por supuesto. Ya está. Cinco. Madre mía. La cabeza te la inco. Vale, cuando yo te diga tienes que... No, no. Cuando tú me digas... Compañero, te atacan, te salvo. Ay, se te va a empujar la serpiente, vale. Cuando yo te diga vas a por esta, venga. Una, dos, tres. Mira, dale a la F, dale a la F. Plántale cara así. Oh, 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 oh. Chaval, ¿qué te pasa, eh? Mira, mira. Pelea, pelea, peleale, peleale. Golpe derecha, izquierda, patada, cabezazo. Vale, vale, vale. Impacta bien en ellos. Muy bien, maestro. Muy bien. Muy bien. ¡Ahí está! Vente conmigo. Mira, aquí más. Mira. Aquí vas a hacer los pasos que vas a seguir. Mira. Solamente con el click normal, ¿vale? Vamos a dar con el click normal, sí. Primero, ya sabes. Plántale cara. Y con el click normal, ¿vale? Venga. Plántale cara. Ahí, 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 ahí. Ahí viene como planta cara. Qué presencia, qué presencia, qué presencia. Click normal. Venga. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, patada. Ay, con la patada en tu cuello de abajo. ¡Oh, ahí está! Está viniendo arriba. Está viniendo arriba. Otra vez, otra vez. Maestro, maestro. Púlsalo en medio segundo. Ya, 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 ya. Estoy llorando, estoy llorando. Vente a esta serpiente. Vamos a serpiente. Vente a esta serpiente. Ah, por cierto, veo, maestro, que eres Saiyan de los actuales, de los modernos. Dani es Saiyan de los trogoloditas, contienen cola. ¡Bruja! ¡Bruja! ¿Qué pasa, locasito? ¿Quieres una camiseta? ¡No! ¡Que sí! ¡Que hay un 15% de descuento con el código locasimen! ¿Un 15% de descuento? Bueno, vale, te la compro. ¡Bien! ¡Ay, pero qué bonita que te queda! ¡Sí! ¿Lo sabes? Vale, maestro. Ahora va a ser distinto. Ahora va a ser la presencia, el presentarte y, con clic derecho, golpes fuertes. A ver, chaval, que te lo voy a explicar. Dímelo, dímelo. Pa' delante, pa' atrás. Dámelo, 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 dámelo. Que da y... ¡Puah, puah! Otro, otro clic derecho ahí. ¡Puah! ¡Madre mía! Y su recompensa, nivel 2. ¡Madre, ha subido! Dale, compañero, a la M y le das a estadísticas y te subes lo que tengas a daño-golpes. Max salud, kick, max, daño-golpes. Me lo subo. Sí, puntos que tengas disponibles. A tres. ¡Ay, ay, ay! Eso es el que daño, sí, cuerpo a cuerpo, ¿vale? No hay potencia. ¡Puah! Compañero, y te quedará una, ¿no? Sí, me queda una, compañero. Vale, pues mira, ven aquí. Le haces... Aquí, aquí, aquí. Le haces acto de presencia de ataque de desafío, ¿vale? Dale dos veces a la W. O sea, dos veces a la W con el shift y volarás más rápido. Mira, ahora te enseño a volar, ¿vale? A esta le vas a hacer presencia y enséñame lo poquito que has aprendido. A ver cómo lo manejas. Vale, vale, vale. Primero derecha, izquierda, derecha, izquierda. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Y... Madre mía, el maestro. Madre mía. Madre mía. Y ahí... Vale, esos puntos que te han dado, vuelve a ponértelo todo a daño a cuerpo. Vale, a ver, habilidades. ¿A dónde te has puesto? No era habilidades, era estadísticas, perfecto. A la M y estadísticas. Daño a cuerpo, sí, sí. Siete. Ahí, ahora ya pega, ya me puedes matar hasta mí. Vale, mira. Vente, maestro, compañero. Vamos. Vas a coger esta misión. Vas a coger ahora la de Gohan. Porque ahora te voy a enseñar, maestro, a volar. Y a volar rápido, ¿vale? El almuerzo de Gozan. Sí, dile que sí. Sí, por supuesto. Es que estaba siguiendo mal. Buah, vale. ¿La tienes? Sí, 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 me ha dado ahí un montón. Vale, mira. Si dejas el espacio apretado, le evitas aquí un poquito, ¿vale? Uy, yo no tengo... No sé por qué. Déjala apretado. Sí, pero es que no... Dale, dale al control. A lo mejor es que estás un pelín elevado. A ver. Estamos dando cosas aquí en directo. A ver, es difícil volar. Vale, perfecto. Ya está, ya estamos. Si ahora apretas el espacio así, ¿ves? Te elevas. Ahí, ahí me gusta. Mira, maestro, Gohan estará por allí detrás, ¿vale? Sí, sí. Lo que tienes que hacer ahora es, mira, vuela hacia delante. Sí. Vale. Pulsa Shift. Sí. Y pulsa dos veces W. ¡Oh, my God! Al espacio para subir. Al espacio para subir. Al espacio para subir. Increíble. Ahí está. Si sueltas la W, subirás recto. Vale, perfecto. Vale. Y Gohan está justo aquí delante. Sí, lo veo, lo veo. Aquí, vestido de verde. A ver, que te vea venir volando rápido. Ahí viene Dani, ha volado rápido. Y ahora baja. El maestro le cuesta un... Controlar el vuelo cuesta un poco, maestro. Mira, entregale la misión aquí al peropincho. Compañero, esto es para ti. Me la ha dado. Perfecto. Ya no tienes misión al lado, ¿verdad? Te pones misión actual y ya está, ¿verdad? Sí. Vale. Ahora, habla con Gohan otra vez y te dará una misión que te vas a tener que enfrentar a gente. Ostras, por supuesto. Vale. Ya está. Mira, ven conmigo. Vamos. Te va a hacer cargarte a cinco de estos de la bandana callejeros y a cinco de estos de las camisetas sin manga, ¿vale? ¿Por cuál quieres empezar? Por este. Por este, venga. Cuidado que este... Recuerda, ¿eh? Acto de presencia. Desafío. Desafío. Cabréate primero un poco antes de pegarle. A ver, ¿qué te pasa a ti, chaval? ¿Quieres tú morir o qué? Por eso recargan la barra azul de Kike. Por cierto, maestro, ya verás. Peleale cuerpo a cuerpo. Peleale cuerpo a cuerpo. Ahí está. Venga, venga. Click normal, click normal. Y click derecho de vez en cuando. El derecho lo alejas. Bueno, madre mía. El maestro va a ser un buen Saiyan, ya te lo digo yo, ¿eh? Te lo digo yo. El punto, el punto. El punto que te han dado. Póntelo. ¿Qué punto? Ah, vale. El punto que te han dado. Por subir de nivel te dan un punto. Ahí. Daño golpe, ¿eh? Ahí está. Mira, maestro. Te voy a enseñar un entrenamiento contra este parguelita de aquí, ¿vale? Ponte aquí. Me pongo aquí. Con esto, Dani, párate. Con esto... Con esto, ¿vale? Esto es cargar la barra azul, que es la barra de Kike. ¿Vale? Sí, la tengo a tope. Ahora te tienes que concentrar. Mira, la tienes a tope. Vale, pues suéltalo. Concéntrate. Apunta al bicho y clica una vez a la E. Una vez a la E. Concentrado. ¡Oh! Ahí está, ahí está. Clícale muchas veces. Ahí se ha aprendido a lanzar a ondas de aquí. Toma, toma, toma. Y ahora pelea, pelea física, pelea física. Luego... ¡Puah, puah! Ahí está. Pues mira, maestro. Aquí ahora, ¿ves? Te respawnea otro. Hay más por la ciudad, pero aquí te van respawneando. Ahí está. A ver, mete, 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 mete. Lo explico, se lo que te pasa a ti. Explícaselo, explícaselo. O sea, de cuidar los de la ciudad. Ahora, 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 físico. Nunca te lo cargarás con esa onda de aquí pequeña, ¿vale? Siempre tienes que terminar con un físico. A no ser que tengas un Kamehameha. Todo guay. Vale, mira, ahora va a respawnearte otro igual de estos aquí. Pero si quieres más, para ir más rápido, sígueme. Te sigo. Mira. Hay un policía aquí. Ese déjalo, ese déjalo por ahora. Eso es de otra misión. Mira. Tienes aquí a uno igual de estos, aquí a otro igual de estos. Vale, sí. Vas a hacer una cosa, maestro. Ahora tíralo ondas de aquí al otro. Ondas de aquí al otro. Sí, sí, sí. Ahí. Vale, dale un golpe físico a ese y luego... Vale, vale. Golpe físico a aquel. Aquel, 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 aquel. Peleas con dos a la vez. Ahí, ahí, ahí. Cómo te veo potente. Y el otro. Vale, vale. Sálvame la vida, maestro. Sálvame la vida. Compañero, pua. Ahí estamos. Y tienes un puntito más. Perfecto. Vale, mira, maestro. Aquí tienes a otro de los otros que te tienes que cargar también. Mira, que viene, que viene, que viene, que viene. Pero qué te pasa a ti, chajón. Ahí está, ahí está. Y a lo físico ahora. Ahí, pa, 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 pa. Madre, te veo fuerte, eh. ¿Tito fuerte? Te veo fuerte. Eres igual que yo de alto y todo. ¿Te has hecho igual? Que el mejor saiyan del mundo. Mira, mira, vente aquí, vente aquí. Que hay más de estos aquí. Mira, 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 mira. Llámalo con una onda de aquí desde lejos ya. Apunta bien. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Pero no lo has dado. Ah, sí, sí que lo has dado. Ya viene. Claro que lo has dado. Y yo te aviso al otro, eh. Maestro, maestro, el otro, el otro. Hay otro, hay otro, hay otro. Estos son los brutes y los otros se llaman tú. Vale, ¿cuántos te quedan de brutes de esos? Me queda uno. Vale, perfecto, perfecto. Tú dale a este mientras. Madre mía. Vale, vente de nuevo. Y fate, zoom. Mira, mira. Aquí tienes a uno. Llámalo con el ki, rápido. Llámalo con el ki. Ale, pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Ahí está, ya lo estás llamando. Y viene a mí, que te ha llamado él. Ya lo he llamado él. Ahí está. Click normal te lo aconsejo más, ¿vale? Que el click normal no lo separas. Y le puedes dar más. Ahí. ¡Compañero! Ahí está. Perfecto, maestro. ¿Cuántos te quedan de los tú? Ya está, acabada la misión. Vale, pues ponte los puntos a daño cuerpo a cuerpo. Ya subiremos los otros stats, ¿vale? Vale, daño, golpes. Sí. Perfecto, maestro. Y ahora, mira, te vienes aquí. Me voy por ahí. Te vienes aquí. ¡Eh! ¿Qué haces tú? Espérate, espérate, espérate. Que me ha disparado. Cuida, cuida. Apartarse, apartarse. Uy, yo, yo. ¿Qué me ha disparado este? ¡Dios! Vale. Es que me ha disparado, tío. Yo también le disparo, ¿sabes? Vale, vente aquí. Mira. Este es un policía que, de hecho, necesita ayuda, ¿vale? Habla con él. Compañero, ¿qué te pasa? Sí, podría detenerlos. Vale. ¿A cuántos te dice? ¡Cinco! A cinco, mira. Uno hay aquí. Llámalo con el ki. Son policías corruptos, ¿eh? No tengas piedad de ellos. Madre mía, corruptos, chaval. Te voy a dar yo. ¡Uy! ¿Qué te dispara, qué te dispara, qué te dispara? ¡Pum! ¡Pam! Pelea, pelea más con click normal ahí, con click normal. ¡Pim, pam, pim, pam! ¿Qué pasa a ti, chaval? Te lo estoy explicando, ¿eh? Ahí, contra la pared ya click derecho. ¿Qué lo tienes? ¿Qué lo tienes? No, no, me queda una. ¡No te escapes! ¡Acércate, acércate! ¡No te escapes! ¡Encima de corrupto cobarde! ¡Que no te escapes del maestro! ¡Voltreta! La corrupción. ¿Pero por qué te escapas, compañero? Es que se escapa. ¡Métele, métele, métele! Ahí estamos. Perfecto. Mira, aquí tienes a otro. Dani, no te los cargues porque tienes que entrenar a él. Oye, yo también estoy entrenando, compañero. Mira, está aquí. Tú te llevas el entrenamiento base. Y si no has entrenado en este año entero, eres como Gohan. ¡Uh, qué malo! ¡Vamos! Vale, perfecto. ¿Cuántos más? ¡Tres! Mira, por aquí... A ver, espérate. Por aquí no había algún policía que te lo llamo. Sí, hay policía. Mira, te lo llamo, te lo llamo. Llámamelo. A ver, cojo yo. Vale, ya viene, ya viene, ya viene. Míralo. Cojo la llamada. ¿Qué viene, qué viene, qué viene? Métele. Con click normales y el click derecho úsalo para darle golpe definitivo o algo. Pero los click normales es lo que mejor te va a ir. Sí, se lo estoy explicando. Ahí, explícaselo. Dile que no se usa armas. No se usan armas en esta ciudad, compañero. Ahí, ahí, ahí. Ahí se lo carga detrás de la... Corruptelas. Vale, mira, mira. Te llamo al otro poli, te llamo al otro poli. El corruptele le llaman, ¿sabes? Ahí, 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 ahí. Te veo potente, maestro. Te veo poderoso, eh. Te veo con ganas. Yo nací para esto. Compañero, te lo explico. Ay, ay, ay. Explícaselo, explícaselo. Madre mía, madre mía. Vale, perfecto. Buena. A por otro poli. Que seguramente que el de antes ya está. Compañero, siguiente policía. Estoy preparado. Mira, 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 mira. El de la esquina aquella, espérate. Mira, este poli, este poli que es el que le he dado yo primero. Llámalo, llámalo. En la esquina, compañero, te estoy llamando. Uy, dispara, dispara. Llámalo, llámalo. Esquiva las balas ahí. Como si fueras un Saiyan de verdad. Madre mía, madre mía. Y ahora voltereta ahí. Pua, 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 pua. Ahí está, ahí está. Te veo bien, alumno. Te veo bien. Colleja, colleja, colleja. Colleja por todo. Madre mía, ¿qué quieres por delante? Pues toma, por encima. Por poli corrupto. Toma. Ahí estamos, maestro. Perfecto. ¿Ya tienes la misión entera? Enterísima. Vale, súbete todos los puños. O sea, todos los puños, digo. Todos los puntos. A daño cuerpo a cuerpo, ¿vale? Sí. ¿Cuánto dinero tienes? Dinero, 4792. Vale, dale a la M y a tienda. Tienda. Vale, y donde pone Ki. Ki. ¿No te sale por ahí el Kamehameha al nivel 12? Sí. ¿Cuánto vale? Vale. ¿Es el Zenith el dinero? Sí, son los Zenith. Mil. Vale, mil. Dale a comprar. Selecciona Kamehameha y dale a comprar ahí abajo. Comprado. Vale, perfecto. No lo dices todavía, un momento, ¿vale? ¿Lo tienes puesto en el número 1? Sí, eh. Vale, pues mira. Ven aquí conmigo, ¿vale? Que esto necesita un poco de espacio. Mira. Tendrás que, ¿vale? Tú, cuando aprietas el 1, seleccionarás la habilidad, ¿vale? Primero recuerda tener cargado todo tu ki. ¿Vale? Cargadísimo. Luego, al 1 seleccionas la habilidad que te saldrá un punto rojo en pantalla, ¿vale? Vale. Y mira, todavía no le des, ¿vale? Fíjate en mí. Tendrás que carga, 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 y cuando ya está a tope, que no hace sonido, lo soltarás, ¿vale? Me parece bien. Ten cuidado que es tu primer Kamehameha. A ver qué tal lo sueltas. Contra el policía, corrupto. Concéntrate. Empezamos. Concéntrate. Presencia. Bien ahí. Vamos. Vale. Seleccionas el 1 para seleccionar el ataque y dejas apretado el ratón hasta que el Kamehameha cargue. Ahí está. Ahí te veo. Ahí te veo. Y nos va a... ¡Oh! Revenzadísimo, chaval. Míralo, míralo, míralo. Mira lo que le has tirado, ¿eh? Quiere más, quiere más. Alejate y dale otro. Más. Uy, te iba a decir otro. Mira, vente aquí, vente aquí. Mira. Con este. Va a ser tu última prueba. Un nuevo... Cargamos, cargamos. Ay, ay, carga, carga, presencia. Ahí de aquí, carga aquí a tope. Madre mía, se va a enterar, se va a enterar. Se lo voy a explicar. A ver, compadre. ¿Qué te pasa a ti? Ponte un poquito más atrás. ¿Vale? Aquí. Porque le vas a lanzar dos. Con uno no te los cargas aún. Le vas a lanzar dos, ¿vale? Venga. Vale. A ver si se ha aprendido bien. Seleccionas. Carga. Ves que crece, 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 crece. Ya ha crecido al máximo. Ya puedes lanzarlo. Y ahora carga otro rápido. Otra vez. Ah, no, yo te lo he cargado. Te veo poderoso, maestro. Te veo potente. A ver, ahora los dos contra aquel. Los dos juntos. Aluno y maestro. Venga. O maestro y alumno. Maestro y maestro. Venga, la de tres. Una, dos, tres. Carga, cabrón. Ja, ja. Uy, se va. Es la primera vez. Veo que todavía no lo terminas de dominar del todo. Ay, han pasado cosas. Han pasado cosas. Muy bien, maestro. Te iré diciendo yo los puntos que subirle lo mejor que te venga, ¿vale? Cargas así tu ki. Y maestro, ¿te ha gustado este entrenamiento? Ha parecido increíble, chaval. Pues tu siguiente objetivo, ¿sabes cuál va a ser? Sí. ¡Este! ¡Oh! Voy a ser guiri. Voy a ser guiri. Pues bueno, chicos. Espero que os haya... Vuelo un poquito. Espero que os haya molado esto. Sí, mira. Si pulsas ahora mismo solamente Shift y mueves el ratón, te ves de frente. Espero que os haya molado mucho, chicos. Hemos entrenado al maestro. Que si le ha molado, ya veremos. ¿Te animarías a subir Final Stand a tu canal, compañero? Me encantaría. Si hay mucho apoyo en este vídeo, lo subo, compañero. A tope. Pues le dará al maestro. Pasaros también por ahí, chavales. Dani. Bueno, Dani, ¿tú qué nivel estabas antes? ¿Era 30 o así? Ya ha subido ya al 40, si quiere. O 39, entonces será. Está cerquita a Dani del Super Saiyan. Pues chicos, ya sabéis, si os ha gustado, reventad el botón de like porque este es el siguiente objetivo del maestro y de Dani, llegar a un Super Saiyan top potente, ¿vale? Así que nada, si os ha molado, reventad el botón de like, como he dicho, y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye. Adiós. Adiós.